Siempre un gusto saludar y recibir al magistrado Ricardo Zodicuellar, magistrado. Buenas noches, Carlos. El domingo pasado, en el cierre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presentamos la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. Dicho sea de paso, se trata de la Feria Hispano Parlante Más Importante del Mundo y la segunda más grande después de la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania. Bajo el lema, Hacer Memoria para Hacer Justicia, desde hace cuatro años iniciamos un proceso de repensamiento de la Administración de Justicia en el Estado de México que se materializa en esta importante colección editorial. Caminamos rumbo a la celebración de los 200 años de la instalación del Supremo Tribunal Mexiquense a través de la lectura, el fomento a la difusión de la cultura jurídica, la literatura, el cine y la investigación. En este momento, son más de 30 títulos editados, la mayoría en coordinación con Editorial Porrúa, Tiranlo Blanc, Frontispicio y algunos más bajo nuestro propio sello y en acceso abierto en la página www.bicentenario.pjedomex.gob.mx. Esta recopilación de obras permite que cualquier persona interesada puede consultar los textos que la conforman y que enriquecen la literatura jurídica, no sólo del Estado de México, sino del país. Destacan títulos como Autopsia de un juez, novela escrita por uno de nuestros magistrados, la colección Ordenanzas de Carlos III, que demuestra que normas jurídicas vigentes en la Nueva España lo siguen estando en la actualidad. Es una investigación integral que se ha convertido en legado invaluable para la comunidad jurídica y para todos los amantes de la historia de México. Además, sentencias relevantes de los Estados Unidos de América, que hoy por hoy siguen siendo utilizadas y son referente del desarrollo de la cultura jurídica en el mundo. Federalismo judicial, ¿qué le toca a cada quien? Que da la visión contemporánea de autonomía de los tribunales en el México del siglo XXI, su independencia y la educación judicial. El protocolo de juzgamiento con perspectiva intercultural respecto al cual en estos momentos estamos llevando a cabo un Congreso Nacional sobre interculturalismo jurídico e intercambio con otros estados sobre cultura y tradiciones indígenas. Y otros recientemente publicados, como el protocolo de actuación del proceso de la coordinación de parentalidad y el manual de mediación escolar. Los invito a consultar y descargar el catálogo de publicaciones del Poder Judicial del Estado de México y a estar pendientes de los nuevos títulos donde destacan un estudio sobre las constituciones políticas del Estado de México, las joyas documentales de nuestro archivo histórico judicial y la obra magna en tres tomos que incorpora a grandes pensadores jurídicos mexicanos y extranjeros. Muchas gracias, estimado Carlos. Un saludo a usted y a su auditorio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Igualmente un gusto el magistrado Ricardo Sodicuellar. Ante los resultados obtenidos...